Hola, buenas, gente. Aquí le voy a ver el juego. Hoy os traigo el unboxing prometido de la capturadora, que me acaba de llegar hace...buah, nada. Tengo la gran del repartidor, de la agencia, por la que me ha llegado. Y bueno, pues nada, vamos a empezar a abrir. Vamos bien a bajar el bacete. A ver, por aquí. Miradín. Bueno, aquí está. Mi pequeña. Esto es lo que estaba esperando. Bueno, vamos a ver qué hay por aquí. Y esto debe de ser el banan. Vale, aquí está. El banan lo dejaremos por aquí. La caja también está por aquí. Y esto también por aquí. Bueno, bueno, vamos a abrirlo. A ver... Aquí lleva su cintita. Aquí también. Abrimos. Cierro mi navajita, que creo que no me va a hacer más falta. Y vamos a ver qué tenemos por aquí. Me han visto las especificaciones aquí. Vale. Y tengo un poco de higiene para tirar. Tiramos. La caja. Me he pensado pronto cerrado ya. Bueno. Mi amiga dulace pequeña. Tiene que volver a actuar. Vamos aquí. Aquí. Muy bien. Aquí. Aquí. Viene empaquetado. Sí que viene. Eso os lo digo. Vale. Convierta. Y aquí está lo que interesa. Guía rápida. Vale. Bien. Aquí. Todo bien explicadito. Dejamos por aquí. Importante. En primer lugar, encienda la consola de juegos con dispositivo de vídeo. Ok. Aquí tenemos el cacharrito. Mmm. Darlo bien. Aunque creo que secará un poco la luz. Pero bueno. Eh. Yo creo que se ve bien. Aquí están las conexiones. Eh. Entrada y salida. Esto para la tele. Esto para la consola. Para la toma de luz. Y esto es el hueco para ponerle un disco duro interno. Que será mi propia inversión. Vale. De momento. Va a estar cerradito. Aquí la ranura USB. Muy importante. Es que esto es lo que yo voy a usar. Con mi. Ahí está. Con mi. Con mi stick USB. O lápiz USB. Como se llame. Que esto es. Este es de 8 GB. Vale. Y claro. Yo lo calentaré aquí. Y de aquí lo pasaré al PC para editar. Y... Y todo lo que voy a subirlo. Y tal. Vale. Vale. Dejamos aquí. Y a ver. Los cables que vienen aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. La bolsa. Perdón. 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 Abriamos por aquí. Enredamos. Por aquí. Os alambre estos. Vale. Abrimos. Bien. Estos son. los cables que van a la capturadora estos audio y estos video esto por aquí abrimos este aquí tenemos conexión este me parece que es para la play y este es para la Wii y este es el que me interesa a mi ya veremos que es el de la Xbox Xbox con su con su sonido cada vez me ha ido tipo de todo ahí de vuelta vale por ahí seguimos esto es la fuente de alimentación fuente de alimentación y tenemos el enchufito supongo que esto será para intercambiar pues si son enchufes de estos raros vale enchufes importante los cables que van a la televisión una de las cosas por las que me dedican tec por esta capturadora que de la haupa H7PVR también está muy bien pero aquella parte de necesitar que tienes que conectarte al ordenador tienes que comparte también los cables de la consola y este no hace falta este lleva los cables para la consola y los cables para la tele que bueno no son de la mejor calidad está claro pero siempre pero ya los tienes o sea nada más te lo compras ya puedes empezar a capturar y siempre te puedes comprar de mejor calidad estos bañados en oro y todo el rollo estos son los de audio rojo y blanco audio y este es el mandito a distancia con sus pilas ok tengo que ver más secreto aquí tengo el manual de instrucciones español también importante español y aquí ya no hay nada pues bueno chulo unboxing de la Adermedia vale ahora os voy a enseñar mi mi consola y mis juegos vale vamos allá pues bueno aquí tengo mi consola como veis Xbox 360 edición Gears of War con 320 gigas de disco duro con sus dos bandos bandos de software y luego mis juegos me faltan unos cuantos por ejemplo el guía software lo tengo de prestado primera es el Call of Duty vale este el día de Space 2 que este es el que voy a empezar a subir dentro de poco ahora que ya tengo la capturadora no tardaré mucho en subir este este lleva 2 2 DVD vale supongo que en la Play el de la Play será un Blu-ray es una de las ventajas del Blu-ray luego aquí tengo el GTA 4 vale con las dos expansiones veis el de los moteros que es el que estoy subiendo ahora el juego principal y el de Ballad of Gate vale este también con sus dos discos las expansiones y el juego principal Forza Motorsport 4 juegazo que también quiero subir gameplays el Star Wars el poder de la fuerza que también es un juego que me gustó mucho edición Sith porque aquí hay los descargables las expansiones están todas aquí vale y luego el Forza Motorsport 2 otro juegazo este no creo que suba gameplays pero está muy bien me gustan más pruebas de resistencia que tiene este juego y bueno eso es todo permanecéis atentos porque pronto empezaré a subir vídeos pronto subiré el de prueba de la capturadora y a ver si os gusta así que lo he dicho chicos y también pronto subiré como he conectado la capturadora y todo esto vale o sea que permanecéis atentos y ya estoy emocionado aquí con mi nueva capturadora y pronto la probaré y subiré el vídeo vale así que nada chicos hasta el próximo vídeo chao y y y y y y y